Horóscopo Virgo para este fin de semana, las energías de la otra persona, lo que está pensando. Te sale la carta de la fuerza y dice que en estos instantes se está dando unos pasos hacia atrás porque siente tal vez que está forzando las cosas contigo y que tú no estás siendo recíproco en estos instantes en cuanto al amor. Alguien quiere hacerte una propuesta para conversar, para salir, pero no se atreve porque tiene temor de cómo vas a reaccionar. Tus energías en estos instantes para el fin de semana, la carta del loco, hazle saber de que vas a estar dispuesto a abrir tu corazón y abrir tus energías para que se conozcan. Esta puede ser una gran combinación para ustedes, su fuerza, tu inocencia, su tranquilidad, tu honestidad y ganas de iniciar una relación. Van a ser muy positivas, pero tienes que darle ese paso, darle a conocer que realmente también estás interesada porque parece que no lo siente de esa manera. Déjame tus corazoncitos, te decreto mucha luz y progreso.